Y hoy venimos con nuevas noticias y desafortunadamente no son tan buenas ya que Xiaomi ha incluido a su lista de dispositivos que no van a actualizar algunos teléfonos más. ¿Quieres saber cuáles son? Pues no te muevas que empezamos. Hola amigos, yo soy Fersabara y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy venimos con nuevas malas noticias para el mundo de la tecnología y sobre todo para nosotros que tenemos teléfonos de Xiaomi. Y es que Xiaomi ha incluido nuevos teléfonos a su lista de celulares que ya no van a actualizar o que ya no van a tener más actualizaciones. Pero la noticia que se ha publicado debemos de entenderlo bastante bien ya que los teléfonos han dejado de desarrollar nuevas actualizaciones. Sin embargo, hay actualizaciones que ya han sido desarrolladas y que aún faltan llegar a muchos de estos dispositivos. Y es que esta noticia no significa que te vas a quedar sin MIUI 14 sino que si ya lo desarrollaron vas a recibir MIUI 14 y esta va a ser la última actualización que recibirás debido a que el desarrollo de nuevas actualizaciones para estos teléfonos ya se detuvo. Las que ya han sido desarrolladas te van a llegar periódicamente. Así que te voy a dar la lista de los dispositivos que ya han dejado de desarrollar nuevas actualizaciones. Y son el Redmi K40 Pro y el Redmi K40 Pro Plus. Estos nombres de Xiaomi que se hacen difícil de pronunciar. Los que siguen en la lista son el Redmi K40 o también conocido en el mercado global como el Poco F3. Y el que va después de este es el Redmi K40 Gaming o en el mercado global lo conocemos también como el Poco F3 GT. Y enseguida vamos a tener también al Poco X3 GT que también está en esta lista. Así que la mayoría de los que están en esta lista son el Redmi K40 Series. Pero espérense que todavía nos quedan dos teléfonos más y uno de ellos es el Xiaomi Mi 10S. Ese teléfono también de Xiaomi se queda sin más actualizaciones. Y por último tenemos al Xiaomi 11 Lite 5G. Estos teléfonos ya detuvieron sus actualizaciones. Eso significa que ya no van a recibir MIUI 15 ni Android 13. Sus últimas actualizaciones de estos teléfonos podrían llegar a ser el MIUI 14 con Android 12. Y ya no tienen más desarrollo los programadores o desarrolladores de actualizaciones de estos teléfonos. Ya detuvieron, ya separaron, como lo informa la página de Xiaomi Addictos y MIUI ES. Así que chicos, estas son las noticias. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba. Suscríbete al botoncito de aquí de abajo del video. No olvides de seguirme en Instagram y nos vemos la próxima. Recuerda, soy Fuerza Vala. Chao, chao.